ok vamos a hacer otro ejemplo de aproximación lineal pero ahora va a ser un ejemplo geométrico ok entonces queremos calcular el volumen de la pared de un cilindro entonces bueno esto de forma exacta sería el volumen total imagínense que tenemos una lata no queremos el volumen de como tal del aluminio de la lata es el volumen de toda la lata menos el volumen del líquido no el líquido aquí lo estoy marcando en rojo entonces yo le estoy llamando al volumen de la lata del aluminio me refiero como delta b el volumen de todo lata con líquido bx y el volumen del líquido nada más bx 0 sale entonces un tantito porque aquí mi máquina se está muriendo bueno por otro lado tenemos la fórmula de aproximación lineal que se lo recuerdo aquí está f de x 0 recuerdo la fórmula f de x es aproximadamente f de x 0 más f prima de x 0 x menos x 0 sale bueno si nosotros reacomodamos bueno primero vamos a ver quién es quién permítame tantito porque esta cosa anda como medio ida no sé qué le pasó como que se me murió mi máquina eso que es disque nueva eso le pasa por usar monitores externos no sé qué le ocurrió eso que es mac pero bueno ok entonces vamos a ponerle a esto de aquí adentro pues x 0 más delta x sale de hecho aquí estrictamente hablando uy la goma está un poquito grande vamos a hacerlo más chiquita sale y vamos a ponerle que este es nada más f de x y este entonces es x 0 sale luego f de x de este lado vamos a acomodarla de tal forma que se vea como la fórmula de la izquierda entonces sería si f de x menos f de x cero si aquí perdón si era x 0 disculpenme y igual a f prima de x 0 por x menos x 0 sale entonces ya estuvo veamos entonces mi máquina ya se murió no sé qué le pasó no pasa nada entonces la fórmula de volumen de un cilindro está aquí apuntada sale en general volumen para cualquier x es pi por x cuadrada que es área de la base por altura nada más verá este de l cuadrada no va a ver muy bien entonces el delta b va a ser esto de aquí se dan cuenta vamos a sustituir en nuestra fórmula esto de aquí me quedaría pi por x 0 más delta x al cuadrado por l menos pi por x 0 al cuadrado por l que es una fórmula horrible sale pero si yo uso diferenciales mi delta b que es lo que estoy buscando sería simple y sencillamente la derivada de esta que la vamos a encontrar que sería 2 pi l x pi es constante y l es constante la única que no es constante es x por eso queda como 2 x a la 1 ¿verdad? entonces sería 2 pi l la x cambia a x 0 porque la estoy sustituyendo ¿sale? y el x menos x 0 pues es delta x ¿sale? ah pero aquí delta x no es otra cosa más que perdón aquí le puse un que el 0 se lo puse como exponente ¿verdad? no es un exponente es subíndice ahorita veo quien es el subíndice aquí es delta x pero delta b 2 pi l ¿quién es x 0? x 0 es el radio ¿no? ¿y quién es delta x? pues delta r ¿sale? entonces con esta fórmula yo aproximo aproximo el el espesor perdón el volumen de la tapa en vez de calcularlo con esta fórmula muy difícil lo puedo hacer así esto es aproximado ¿sale? y si ustedes hacen el cálculo les va a quedar aproximadamente igual no es lo mismo pero es muy parecido ¿sale? eh y quiero que se den cuenta pues que es prácticamente eh bueno pues que es lo mismo casi si ustedes prueban con una r más o menos grande por ejemplo imagínense un metro ¿no? uy se movió una l digamos de 10 metros y una delta r un espesor pues sí pequeño por ejemplo 0.1 metros hagan el intento y van a ver que por la vía exacta y por la vía aproximada les van a dar valores muy parecidos y pues bueno eso sería eh un ejemplo más ¿no? eh aprovechando que estamos aquí por ahí me preguntaban en las dudas el tema de los eh de los triángulos eh cosas que tienen que ver con ángulos y triángulos entonces vamos a ver lo de los triángulos notables primero vamos a ver oh no me quedo muy derecho pero bueno el 1 1 raíz de 2 este es un triángulo que tiene 45 grados o pi cuartos en radianes si ustedes se dan cuenta este es un triángulo isóceles que tiene dos lados iguales y uno no ¿verdad? yo de aquí puedo sacar que el seno que es cateto opuesto seno de pi cuartos por ejemplo que es lo mismo que 45 pero voy a fijarme ahorita en este seno de pi cuartos es cateto opuesto sobre hipotenusa el coseno de pi cuartos pues va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de pi cuartos va a ser adyacente sobre no cierto opuesto sobre adyacente y de aquí pues puedo sacar arcoseno arco coseno y arco tangente porque son los recíprocos ¿verdad? entonces es un triángulo notable hay otro triángulo notable que es el triángulo notable este lo voy a hacer un poquito más a escala que es de uno si no recuerdo es dos tres vamos a ver si lo tengo bien entonces sería uno dos tres y hay uno que lleva la raíz hagamos el pitágoras y vemos quién es el que lleva la raíz la raíz la lleva este porque es uno al cuadrado más raíz de tres al cuadrado que es tres o sea se da cuatro uno más tres es cuatro raíz cuadrada dos bien y se dan cuenta la raíz de tres debe ser mayor que uno ¿no? pues este tiene el ángulo más grande que es sesenta grados o pi tercios a mí tres siempre es horrible pi tercios y este tiene el ángulo más chico que es pi sextos para los que no se acuerden este es trein perdón sesenta grados y este es treinta grados estos dos pues son obviamente los de noventa ¿sale? entonces yo puedo sacar de aquí el seno de pi tercios porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de noventa grados puedo sacar el seno perdón el coseno para que se veamos en orden el coseno de pi tercios el coseno de pi tercios va a ser adyacente sobre hipotenusa y la tangente de pi tercios va a ser opuesto sobre adyacente seno de pi sextos opuesto hipotenusa coseno pi sextos adyacente es este raíz de tres sobre hipotenusa y la tangente de pi sextos será será opuesto sobre adyacente ¿sale? uno sobre raíz de tres y pues ya no más y bueno las el arco seno perdón la secante la cosecante y la cotangente son los recíprocos de seno coseno y tangente ¿sale? entonces estos son los triángulos notables entonces con eso pueden sacar el seno coseno y tangente y sus las otras tres de treinta grados cuarenta y cinco y sesenta grados ¿sale? bueno pues hasta ahí ¿sale? ¿sale?